y en su lugar. ¡Estúpida! ¡No, no! Ahora sí, mi hijita. Platiquemos. Ay, ¿cuánto le debo? Van a ser 88 pesos. Ay, no me alcanza. ¿Me puede fiar lo que falta para mañana? Dispénsame, señorita, pero la doña me dijo que ya no. ¿A nosotras o a toda la gente? Pues nada más a ustedes. Pénsame, por favor, no es culpa mía. Vámonos de aquí. ¿Y por qué no le pide a su sobrina que le ayude a pagar? Al fin ella sabe de dónde sacar dinero. Mejor vámonos, mija. ¿Quién se cree este imbécil para venir a insultarnos? A ver, no te hagas la que la Virgen te habla, mamacita. Aquí todo el mundo sabe que anda siguiendo los pasos de tu mamacita. La única diferencia es que tú te agarraste el riquillo del pueblo. Y luego con eso, dice que se perdieron en el incendio, pues perdida. Ya, ya, ya. No hagas caso de estupideces, mija. Vámonos. Eres un imbécil. Eres un imbécil, mi amor. Adiós. Son una bola de hipócritas. Ni siquiera nos conocen. ¿Con qué derecho nos juzgan así? Ya, cálmate, mi cielo, ya. ¿Y ahora? Hola, Altonza. Vine a darte las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? Por salvarle la vida a Cristóbal. Ya me contó todo lo del accidente y lo del incendio y todo lo que hiciste por ayudarlo. No, pero él fue el que nos ayudó a nosotras y era lo menos que yo podía hacer. Ay, me encanta tu modestia. Mira, eso hace que tu opción sea todavía más noble. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Y mira, no veo por qué vienes tú a darme las gracias. Es que si no hubiera sido por ti, no sé qué le hubiera pasado a Cristóbal. En este momento no estaríamos planeando nuestro viaje a España. Ay, sí, tenemos tanta ilusión de ir para allá. De verdad, Altonza, gracias. Hasta luego. Esa espinita ya se clavó. ¿Bueno? Hola, hermosa. Habla tu fan número uno. Es que no me pude aguantar las ganas para preguntarte si leíste la carta que te mandé con Lola. No, no he leído ninguna carta y te voy a pedir que me dejes en paz, por favor. No entiendo. ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada. Simplemente no se me da la gana hablar contigo. Que te vaya muy bien en España con Valeria. ¡Ponza! Es que le colgaste bien feo. Siquiera le hubieras preguntado si es cierto lo que te dijo la esa a esa, la Valeria. A mí me da igual si es cierto o no. Esta es una señal. ¿Más? De que Cristóbal y yo no tenemos nada que hacer juntos. Ahorita dices eso porque estás enojada. No, no, no. Lo digo porque es lo mejor para todos. Y qué bueno que Cristóbal se vaya de viaje con esa vieja y que se hagan novios, que se casen, que tengan hijos en España y se quieran toda su vida. Lealdonza. No, no, tía. Por mí que hagan lo que se les dé la gana. Porque ellos sí son de la misma clase. Seguramente la mamá de Cristóbal a ella no le va a poner trabas. Ay, sí. ¿Y tú desde cuándo trabajas para Valeria o para la mamá de Cristóbal? ¿Qué no eras tú la primera interesada en que no me metiera con esa familia? ¿Ahora lo vas a defender? Te defiendo a ti. Lo que sientes me guste o no, es tu derecho a sentirlo. Independientemente de lo que suceda, yo creo que topo esto de lo que me estás diciendo a mí. Se lo tendrías que decir a él. Eso sería darle demasiada importancia a algo que por supuesto que no tiene. ¿Ah, no? No. ¿Estás segura? Sí, que Cristóbal me haya dado un beso no significa absolutamente nada. Ay, mi hija. Hay besos que te cambian la vida. Y me lo dices tú. ¿Por qué? Porque... Pues porque sí. Mira, tía. Cristóbal es un tipo que no escucha razones. Aunque yo le explicaré todo esto, él no lo va a entender. Así que lo mejor que yo puedo hacer es cortar el problema de raíz y agarrar el toro por los cuernos. Pues sí, mi hija. A lo mejor tienes razón. Bueno, en fin. Yo tengo que salir. Joaquín quiere hablar conmigo. Está bien. Ay, mi hija. No me gusta dejarte así. Sola. Tan triste. Eso es justo lo que yo necesito, tía. Estar sola un rato. Me quedaría más tranquila si llegara tu mamá. Pero solo Dios sabe dónde andará. Y eso sí, prefiero no averiguarlo. No, mi amor. Hijo, ¿ya quieres que te suba a la merienda? ¿Qué? Cristóbal. Cristóbal. ¿Cristóbal? No. No. Sí. Bueno. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿Bueno? ¿Qué haces aquí? Cristóbal, ¿qué no se supone que tienes que estar en reposo? ¿Y cómo voy a reposar después de lo que me dijiste por teléfono? Estaba volviendo loco. ¿Se puede saber qué te pasa? Pues lo único que pasa es que... que lo nuestro sea... sea lo que sea, porque ni siquiera sé cómo llamarle. Es absurdo. Pues los mejores amores son absurdos, ¿no? ¿Y quién dice? ¿Yo? Ah, claro, porque tú eres una autoridad en el tema del amor. Porque, claro, como tienes mucha experiencia, con tu harem de mujeres ahí haciéndote fila. Sí, ríete. Algunas somos buenas para un ratito y otras, como Valeria, son niñas bien, con las que te vas de viaje, te casas, tienes hijos... Es hermosa cuando te enojas. Suéltame. ¿Te puedo explicar lo del viaje a España? No, no te estoy pidiendo que me cuentes. Y no me interesa saber porque no te estoy pidiendo explicaciones. Yo me iba a ir a España con mis papás. Lo de meter a Valeria lo hizo mi mamá. No me preguntaron. De todas maneras, yo ya les dije que me iba a quedar aquí. El viaje se cancelaba. ¿Y sabes por qué? Porque me di cuenta que en Santa Lucía hay una maravilla. Mucho mejor que todas las de Europa. Y se llama el Donza. Ya, ya vete. Me va a llegar mi mamá. Bueno, ya. Ya me voy. Nada más dime una cosa. ¿Rola te dio mi carta? No, porque no la he visto desde la mañana. Bueno, no importa. Ya te dije lo que quería decirte. Sin palabras. Con besos. Ya, ya, ve. No me voy a ir hasta que me jures que no vas a volver a huir de mí. Que juntos vamos a enfrentar lo que sea. Te lo juro. Mira, mira. 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 ¿Qué quiere? Vengo a hablar contigo sobre mi hijo. ¿Sabes? Lo acabo de ver salir. Dígame qué quiere y por favor váyase rápido. ¿Sabes una cosa? Ahora entiendo muy bien por qué has engatusado a mi hijo. Tienes lo tuyo en su lugar. ¡Ah! 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 ¡Estúpida! ¡No! 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 Ahora sí, mi hijita. Platiquemos. antes que renuncies a nuestras promesas que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida de amarnos una vida.